Cambia lo superficial Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste, de verde la primavera Cambia el pegaje la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer, lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia todo cambia 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 Gracias.